Hola, hola familia chamoy, ¿cómo están? Y vámonos contigo, querido Pisis, y recuerda que este horóscopo no tiene fecha. Vámonos contigo, querido Pisis. Ok, Pisis, ¿qué es lo que me sale? Ok, momento de analizar muy bien tus tiempos, ¿eh? Ojo con los tiempos, vamos a bajar un poquito la cámara porque aquí ustedes tienen que verla aquí. Miren, momento de ver sus tiempos, cuidado con presionarse, con tensión, con dolor de cabeza, ¿ok? Andas muy tensionado, hay que bajarla a eso, ¿eh? Te recomiendo un poco a como que hacer ejercicio, querido Pisis. Pisis, ay, tienes que cuidar mucho en cuestión de la salud, el estrés, porque te puedes estar enfermando, teniendo algunos problemas en cuestión de salud. Ojo con eso, ¿ok? ¿En qué momento te me llenaste de malas energías, corazón? Pues, ¿qué pasó, querido Pisis? Aquí hay situaciones alrededor tuyo que en vez de ayudarte, vamos a poner acá para que vean bien las cartas, en vez de ayudarte, te han tenido como que puro bloqueo. Aquí mucho chisme, cuidado con las personas que te estés peleando porque te van a querer hacer brujería, alerta con eso. Aquí en estos días también me sale muy marcado, es momento de defender lo que es tuyo, analiza muy bien las cosas, lo que a ti te pertenece y lo que es tuyo. Momento de liberarte de karmas del pasado. Aquí hay una situación que tienes que cortar, alejarte, ¿ok? Aquí hay una relación o amistades o familiares muy tóxicos en el cual has caído en situaciones que tienes que cambiar, pero para cambiarte la tienes que creer y como que no crees, entonces cuidado con eso. Es momento de hacer un cambio en cuestión de tu vida. También me sale acá de este lado una situación del dinero. Vas a andar muy tensionado, muy presionado por dinero. Pues ¿qué debes, corazón? Aquí se habla de dinero, algunas trabas, algunas situaciones de dinero. Mira, dinero, algo que tengas que pagar o estás esperando un dinero para pagar otras cosas. Entonces es como que dineros, dineros y trabas. Te recomiendo mucho que en tus espaldas hay personas que están hablando mal de ti. Cuidado con eso. Hay personas de espalda que están hablando mal de ti. No seas tan confianzudo. Mira, voy a poner esta plantita aquí. Cuidado con eso porque hay como que personas que detrás de ti están hablando mal y llevan y traen chismes. Te recomiendo mucho un cuarzo, un dije en tu cuello o un cuarzo en tu cartera, en tu bolsa para que se te abran los caminos. 3, 4, 5, 6. Al manejar, mira, cuántas veces nos pasa que vamos mensajeando o estamos llamando al manejar. Cuidado de que no estés manejando y ¡pum! Bócatelas. Vas a tener un accidente. Cuidado con eso, corazón. Prométeme mucho que si manejas nada de estar hablando por teléfono o si vas en el autobús o a cruzarte una calle, también me vas a decir, yo no tengo carro. Ok, no tienes carro, pero ojo al cruzar la calle o en una avenida, los audífonos, por estar con el teléfono ahí como conectado o algo en cuestión del teléfono, puedes tener un accidente. Ok, cuidado con eso. La luna. Para los solteros viene un cambio, eh. Viene una evolución, un movimiento y tiempo de soltar y de dejar lo que no te deja, lo que no te ayuda. Hay que avanzar. En la luna te recomiendo mucho para todos los pisis, una veladora verde. Pisis, una veladora verde y la vas a poner para traer el dinero. Estás en un límite de un dinero. Necesitas pagar algo. Necesitas pagar algo. Estás como que pendiente sobre un dinero. Así que ponte las pilas, querido pisis. Ok, ok. Vámonos con los números de la suerte. A ver, números de la suerte. Ok. Presente, pasado y futuro para ti, querido pisis. Números de la suerte. Trece. Número once. Número cincuenta y cuatro. Número seis cuatro. Número seis uno. Y número setenta. Números de la suerte para ti, querido pisis. Trece, once, cincuenta y cuatro. Seis cuatro. Seis uno. Setenta. Tu color es color amarillo. Fíjate que un amuleto, un dólar de la buena suerte. Te recomiendo mucho un dólar de la buena suerte para amuleto, para que llegue el dinero, para que se te abran los caminos. No prestes dinero, porque el dinero que tú prestes no te lo van a pagar. Cuidado con dineros. No te van a estar pagando un dinero. Cuidado con dineros. No te lo van a pagar y vas a tener pérdidas. No seas con tan confianzudo. Ahorita los enojos igual. Presión alta, presión baja. Quiero que tengas mucho cuidado con los corajes. Te van a estar haciendo enojar mucho y tienes que tener mucho cuidado. Si te duele la cabeza, no te estés autorrecetando. Que aspirina, que agua mineral, limón. No. Hagas un chequeo médico. Algo necesitas en cuestión de salud. ¿Ok? Tienes que poner mucha atención, cuidar mucho la salud, porque a lo mejor andas muy tenso, muy presionado y puedes tener algunas situaciones en cuestión de salud. No te autorrecetes. Si has traído mucho dolor de cabeza, vaya con el doctor y chequese muy bien. 5, 6, 7. En un viaje, si haces algo de un viaje, cuidado con tu cartera, cuidado con tu maleta, cuidado con tu teléfono, donde dejas las cosas. Al cerrar tu casa, de la misma manera, tienes que tener mucho cuidado al cerrar muy bien tu casa. O se te perdieron las llaves de la casa o las llaves del carro. Cuidado con cuidado ahí. 3, 4, 5, 6. No dejes nada de valor dentro de tu carro o en tu casa o en un local. Ten mucho cuidado. No se vayan a querer meter a robar. Pon mucha atención. Fíjate que Pisces anda rondando la muerte. No sé si tengas un problema de salud de un familiar, alguien cercano. Hay que poner mucha atención. Vamos a ver quién es ese familiar. ¿Me acompañas, querido Pisces? Hay un familiar con problemas de salud. Hay que checar. Vámonos con personas sin trabajo. 3, 4. Te estarán hablando de una oportunidad laboral, pero como que es bajo comisión o sin sueldo. Es como que raro. Aquí es un trabajo, algo que te vayan a estar hablando, pero como que no hay sueldo, no hay algo aquí. Como que te van a pagar bajo comisión o algo raro. Tienes que tener mucho cuidado. O si te invitan como a negocios esos de que invierte un dinero y luego te lo pagamos. No. Dice que cuidado con robos, Pisces. No aceptes nada de negocios chuecos o esos tipos de negocios de que hay más. Dame dinero ahorita. Lo vamos a invertir. Mira, porque vas a sufrir pérdidas. Vienen pérdidas o situación de dinero. 3, 4, 5. Cuidado con negocios turbios de que van para invierte en esto, compra en esto. No, nada de eso porque te van a estar robando y tienes que tener mucho cuidado. No es recomendable. Si te hablan de un trabajo el cual es raro o es un trabajo no cotidiano, no normal, ten mucho cuidado para que no te vayan a estar robando. Así que tienes que tener mucho cuidado con negocios turbios. Esto es para las personas que no tienen trabajo con esos trabajos milagrosos, esas oportunidades de laborar en milagrosos. Tienes mucho cuidado. No te vayan a estar robando o se habla de una situación rara. Quiero que tengas mucho cuidado con negocios raros o invertir dinero en cosas. Aquí alguien se va a acercar. 3, 4, 5. Aquí alguien se va a acercar que inviertas un dinero en un negocio que no es bueno y lo vas a salir con la mano por delante o con una por detrás. Quiero que tengas mucho cuidado porque personas sin trabajo porque puedes tener algunos problemas de trabajo, problemas de dinero. Así que quiero que tengas mucho cuidado de personas sin trabajo en que inviertes el dinero porque mira, va a haber pérdidas. Así que no confíes tan fácil, no inviertas tu tiempo, situaciones en algo que no es bueno. Ok, querido Pisces. Vamos a la siguiente con las personas con trabajo. Vámonos con personas con trabajo. Presente, pasado y futuro. Personas con trabajo. Mira, uno, la cruz. Ok, la cruz. Darte cuenta. Los amigos son enemigos. Cuidado con, dentro de tu trabajo no hagas muchas amistades. No llegar tarde. Fíjate que aquí alguien, como que tu jefe va a andar de mal humor y si llegas tarde te vayan a estar regañando. Quiero que tengas mucho cuidado que dentro de tu trabajo, nada de llegar tarde. En estos días te vayan a estar pidiendo algo de un reporte, unos papeles, un dinero, algo, un corte de caja, algo que tendrás que hacerlo al cien. No te me compliques. Pon mucha atención por ese lado. También aquí se habla como que los compañeros van a andar de mal humor o situaciones de traiciones y se van a andar comiendo entre ellos y tú tendrás que ser más inteligente. Enójate con las personas que valen la pena. Enójate con las personas que hacen mal las cosas. No te enojes. Como que no desquites tu energía enojo con personas que son inocentes porque a lo mejor te vas a estar llevando algunos problemas a tu casa con mamá, papá o con pareja y puede haber problemas con los hijos o situaciones de peleas y discusiones por problemas dentro de tu casa, de tu trabajo como que no es necesario. Ten mucho cuidado. Ahorita tus compañeros van a andar malvibrosos, así que tienes que ser muy inteligente de cómo maniobrar para que no caigas en la trampa de ellos. Corazón, ponte las pilas y abre muy bien los ojos. Tres, cuatro, cinco. También aquí se habla que dentro de tu trabajo, te vuelvo a repetir, como que tu jefe va a andar de mal humor o situaciones que vayan a estar pasando o hay algo de un trabajo en otra ciudad o te vayan a mandar a cubrir el puesto de otra persona. Entonces tú respira tranquilito y no te revientes ni te enojes. Ok. Vámonos con negocio propio, presente, pasado y futuro. Tierra de panteón. Quieren que cierren tu negocio. Mira, yo no sé si tú tuvieses un pleito con una persona cercana a ti y quieren verte llorar. Están haciendo trabajos con la Santísima Muerte para que cierres tu negocio, para que te desesperes, para que tengas dolor de cabeza, que dinero que llegue, dinero que se te va. Un ejemplo que llegue, vendas 100 dólares, pero te llega de la luz o de los gastos 200 dólares. Entonces como que no te salga el dinero de tu negocio. Dinero que llega tu dinero, dinero que se va. Ok. Aquí hay una persona muy enojada contigo. Yo no sé si pediste un préstamo o tuviste problemas con un socio. Aquí hay una persona mal enojada o mal humor contigo que te odia y cada vez que puede te maldice. Antes era tu amistad, era una amiga o un amigo, alguien cercano a ti que sabe tu negocio o sabe dónde está tu negocio y fue a tirar tierra de panteón. Mira, tierra de panteón para que te vaya mal en cuestión de tu negocio porque estaba muy bien y ha hecho algo con la Santísima Muerte para que estés creado hasta con tu propia familia. Haz de cuenta que todo te salga mal. Problemas, discusiones, también una pareja. Hay una pareja que te está haciendo trabajos de brujería para tenerte dominado, tenerte dominado y para sacarte dinero. Ponte las pilas. Si tú tienes problemas con un compañero, una pareja o alguien cercano a ti, se habla. Mira, para que no oigas, no escuches, no veas. Desesperado en cuestión del dinero, dinero que llega, dinero que se va con algunas trabas o dificultades. Te quieren ver seco, seca, sin dinero. Trata de limpiarte en el mar, cortes a la energía, enciende una veladora verde para el dinero y pide mucho que Dios ilumine tu camino. Verás, usted va a ver una verdad sobre la persona que te está haciendo daño, brujería o te está traicionando porque vaya a las puertas de tu casa que te va a estar diciendo que tiene un problema de salud. Así que vamos con eso, querido Pisces. Ok, vámonos en cuestión del amor. Suscríbete a mi canal de YouTube Rancés Vidente y regálame un like. En cuestión del amor general, me sale muy marcado Tauro, Escorpión, Leo y Sagitario. Determinación. Tienes que tener determinación. Aquí hay una relación o hay personas que te hacen daño. Ya agarra los cuernos del toro y enfrenta la realidad. Si tienes una relación tóxica con muchos problemas, aquí alguien te está mintiendo, te está engañando y anda con otra persona. Pero tú has dejado eso a un lado porque te da miedo enfrentar. Te da miedo enfrentar esta realidad. Igual si estás casada o tienes una relación ya más seria, me sale momento de hablar seriamente con tu pareja para ver porque todo es para mí. Dame, dame, dame y no te da nada corazón. Querido Pisces, ponte las pilas porque ya te estás cansando de esta situación de todo para mí, todo para mí. Tendrás momento de dialogar y platicar con tu pareja para que esto salga adelante porque si no te me vas a quedar estancada. Ojo con eso. Aquí me sale movimientos de platicar con tu pareja para ver qué es lo que sigue, qué es lo que viene para ti. El que no habla, Dios no lo escuche y me sale muy marcado determinación. Si tú vas a terminar una relación, hazlo. Si tú vas a seguir con tu pareja, platica bien porque tu pareja a veces abusa de ti. Ojo con eso, querido Pisces. Suscríbete a mi canal de YouTube Ramsés Vidente y regálame un like. Vámonos con los solteros. Solteros, compatibilidad con Géminis y Sagitario y Escorpión y Pisces. Me sale muy marcado adaptarse a esta soltería, a estos cambios. Has estado besando muchos sapos o te has estado conociendo gente que nomás saca dinero de ti. Tienes que sacar y cambiar esa determinación. Aquí hay alguien del pasado o de otra ciudad lejos de ti que vaya a estar queriendo regresar contigo para una relación o para algo nuevo que viene a tu vida. Pero ¿y todo para qué? Diría. Aquí me sale muy marcado. Es todo o es nada, querido Pisces. Estás en los solteros. Están en todo o nada. Aquí no la voy a jugar todo y nada porque tú ya estás cansado. Tú siempre te entregas de más. Siempre estás dando de más y te quedan a beber y luego sales toda lastimada o con algunos problemas en cuestión de tu vida. También en tu casa es momento de dar un pendiente para ti. Pintar, remodelar tu cuarto, tu recámara, darte un tiempo para ti. Enfócate para tu casa. Es momento de ponerte las pilas dentro de tu hogar porque siempre dejas todo para los demás y nada para ti. Mira, te has cerrado oportunidades de cambios en cuestión de tu vida para alguien más porque estás estancada en una relación que ni para adelante ni para atrás o simplemente solteros han tenido situaciones de parejas que solamente abusan, dañan o te roban. Así que tienes que cambiar esa parte. Por favor, querido Pisces, cambian esa parte y ahorita estarás como que alimentando, cuidándote más tu alma de no caer en relaciones problemáticas o en relaciones que abusan de ti. Estarás con los ojitos muy atenta, muy atento para ver qué es lo que pasa o qué es lo que llega a tu vida. Suscríbete a mi canal de YouTube Rancés Vidente y regálame un like. Y ahora vámonos con los casados. Casados, me sale muy marcado. Capricornio y cáncer es tu compatibilidad. Me sale co-depender. Cuidado con las parejas co-dependentes, ¿ok? Depender. A veces tu pareja te azora. Ah, pero nomás llega la suegra, llegan los amigos y se olvida de ti. Tu pareja a veces cae narcisista. Yo, 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 yo. Date tu lugar y ponte las pilas porque a veces ya te está fastidiando esta situación. Tendrás una plática de tu pareja para comprar una casa, remodelar o hacer unos cambios para tu hogar. También me sale ten mucho cuidado con niños. ¿Quién los cuida? ¿Quién los tiene? Porque puede haber una situación de pérdida o algo que puede estar pasando. Aquí los gastos tienen que tener un buen control dentro de tu casa porque dinero que llega, dinero que se va. Ojo con aquellas personas que están casados y que tienen problemas en cuestión del amor porque hay una brujería de una persona del pasado, alguien que está haciendo brujerías para que no tengan una tranquilidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Mira, aquí está la brujería. ¿Quién es? Fíjate que es muy raro porque no es una expareja. Aquí hay alguien del trabajo de tu pareja o trabajo tuyo o vecinos que están haciendo brujerías para que tengan problemas en cuestión de tu matrimonio y se separen o se termine esa relación. Ponte las pilas porque como que quieren que termine o que se acabe esa relación y que se vayan a un lado o que simplemente se acabe esta relación. Tienes que tener mucho cuidado porque están haciendo trabajos con la Santísima Muerte pero no es una expareja. Aquí se habla muy marcado. ¿Sabes quién es? Como vecinos o del trabajo de tu pareja o del trabajo tuyo. ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a limpiar con una veladora verde todo el cuerpo. Eso es un padre nuestro. Eso lo vas a hacer el primer día del mes y vas a ir de manzana a canela y vas a ver cómo tu casa se va a cortar esa mala energía. Yo soy Ramsés Vidente. Suscríbete a mi canal de YouTube Ramsés Vidente y regálame un like. Vámonos con divorciados o viudos. Aries, Leo y Sagitario. Hay un mensaje. ¿Alguien se fue? Tu vida por trabajos de la Santísima Muerte terminaron muy feo. Alguien con letra A, R, M, S, C, K, C, L, M, J. A, R, M, S, C, K, C, L, M, J. Alguien aquí del pasado, alguien que mira, te trae mucho en la cabeza, te trae mucho en el pensamiento, pero también sabe muy bien que la cajeteó bien feo, sabe muy bien que hubo aquí, la cajeteó, la regó y hubo hasta como que te peleó una casa o la familia fue muy metiche, te peleó una casa, un trabajo, un carro, un negocio propio. Aquí tú terminas de hacer una relación con alguien, pero esa persona quiere regresar contigo, pero ahora no sabe con qué palabras decirlo de perdóname y regreso. También aquí se habla muy marcado divorciados o viudos, cuidado con los hijos, con compañeros o hijos ya adolescentes al manejar, cuidado con el carro, anda muy desobediente, cuidado con las novias o las parejitas de tu hijo, situaciones así. Aquí se habla de una discusión fuerte que puedes llegar a tener con uno de tus hijos porque tus hijos a lo mejor andan muy presionados, muy acelerados y ya no son como antes. También me sale muy marcado aquí algo de una casa. Aquí algo te preocupa sobre un dinero de tu casa o un dinero que quieres arreglar. Límpiate con una veladora verde para traer el dinero porque aquí hay algo de un dinero que tú necesitas para una casa. Necesitas arreglar unos papeles, pagar la hipoteca, hacer algo sobre una casa. Suscríbete a mi canal de YouTube Ramsés Vidente y regálame un like. Vámonos en cuestión de salud para ti, querido Pisi, salud. Salud, cuidado con los hijos o a lo mejor los pañales de tus hijos o rosado tu hijo. También aquí me sale, fíjate que ahorita no hay COVID, pero al salir a la calle, cuidado con los virus, no te vayas a estar enfermando. Cuidado con cambio de clima, frío, caliente. También aquí bronceador. Al salir a la calle utiliza bronceador. Aquí se habla de dolor de cabeza, dolor de espalda que vayas a traer porque dinero que llega, dinero que se va. Como que dolor de espalda, dolor de cabeza, muy presionado o tensionado por un dinero o algo que necesitas porque dinero que llega, dinero que se va y eso se refleja en tensión. Hoy te recomiendo como que limpiar tus vías urinarias, a lo mejor la pipí o algo de las vías urinarias, poner mucha atención en las vías urinarias o algo que vaya a traer, bájale un poco al refresco y al colorante, al café. Dice que vas a estar empezando a entrenar, a caminar, a hacer ejercicio, aunque sea poco a poco, hacer ejercicio para recuperar la salud. También aquí me sale muy marcado cambio de hábitos en cuestión de la alimentación o hasta de tomar café. Le vas a bajar un poco a tomar el café porque te estaba estresando mucho, ¿ok? Yo soy Ramses Vidente, te deseo que este horóscopo te haya funcionado y que todas las preguntas que tú tienes se hayan sido respondidas. Suscríbete a mi canal de YouTube Ramses Vidente y regálame un like, ¿ok?